Bueno, continuamos aquí, Doña Ana, aquí tenemos a Doña Ana, al lado izquierdo y al lado derecho, a Brenda. Mi nueva cuñada. Bueno, esa es harina de otro costal, Bustito. Dale pues, yo no me meto ahorita. Esta Doña Ana, ella tiene que responder al igual que ella, no por mí, sino que por el público. Nosotros nos debemos a ese público que nos mira, al público que nos manda a decir de todo, muchas gracias. Yo siempre digo gracias. Gracias por los buenos amados comentarios. Muchas gracias por... Esto lo voy a hacer yo por duda de las personas. Miren, aquí todo se sabe y el que diga que no, pues está bien, hasta que no se demuestre lo contrario. Porque uno puede decir no, 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 pero a la larga todo se sabe. O sea, poquito a poco todo va cayendo. Hay muchos ejemplos que poner va, pero mientras tanto mejor uno aclara y les pregunta para que si un dado caso es lo contrario, pues uno dice yo pregunté, yo dije y ellas dijeron esto y esto y aquí está la mera realidad. Y la realidad de las personas aquí dice que cuál es esa espinita que se trae Doña Ana y Brenda, que en cualquier video que se saca, se están tirando y tirando y la Brenda que no se queda callada y que la Brenda es ese... Que empiezan a tirar, que no se da cuenta de lo que dice y que Doña Ana cuando empieza a hablar ya no se calla. Entonces está bueno, porque está hablando. Cierto. Pero ahora Doña Ana, usted, hágase más para caminar. Yo no como. O estoy feo también. A ver. A ver, dice. Bueno Doña Ana, mire. Mucho más se gane para tirarle a la cámara la anda. No. Vas, hombre. Dale un beso, dice aquel. Ya me voy a decir que yo ando conmigo. Ya está controlando ya. Ya lo está celando, es cierto. Dito y vení. Ni huevo. Ponete aquí, vení. Vos, hombre. Vení. No, hombre, vení. ¿Qué? Vos, decime una cosa. Vos en todo, jalaza, Doña Ana, ¿te gusta sentir celos o qué? No. No, me da rida lo que ella dice que ella se niega. No, no, porque vos me dijiste, ya le vas a dar un beso. Como que se la anda. No, 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 porque la celas tanto. Ni huevo, que. ¿Cómo va a fijar yo en él? Entonces, va, uno cuando habla algo, ya tiene que tener un argumento, ¿por qué? O se la cuidas al jucho. Mira esta, mira. Decime, bueno, va acá. No. Complaste, hombre. Ahí está. Bye. Ya. Ahí está, ahí se tapa. Mira, pues. Sí. ¿Y usted tiene algo en contra de ella? ¿Cómo así? O sea, hay algo que no le gusta a ella que siempre se están alegando bastante en el video? Porque si vieron ahorita el problema, ahorita era con Titi y ellas se estaban tirando, ¿ya? Ah, sí. No es que a ella le caiga mal de esto. No vaya. O esa como me dijo nada. Y la gente ya lo vio, la gente está preguntando, ¿por qué estoy haciendo el video? Para que ustedes se sinceren, hacía calzón quitado. A mí esto y esto no me gustó, ¿no? Y a mí esto y esto no me gusta de Brenda. Una Brenda no hubo una... Es salir yo a pegarte a cuando pasas una... No, no estamos hablando de pegar. O va a ser igual como le dijo a Titi que de por sí lo odia. ¿En qué tiempo te odia? Ah, sí. Tal vez así con Brenda, ¿no? Yo puedo decir algo que quizás su tirria de doña Ana... Nosotros con doña Ana no nos llevábamos así, pero su tirria de doña Ana que yo me comía Junior antes que ella. Eso es su odio a ella. ¿Por qué me importa a mí? Se lo comió, no se lo comió. Porque esa tira de doña Ana me lo tiró que yo me lo había comido antes que ella y eso es su odio hacia mí. Es cierto. O sea, que usted cree que ese es el odio. Y ese es su odio hacia mí porque como dijo doña Ana, nosotros más antes ningún inconveniente. Yo paso por la calle donde ella vive, va con aña Ana y va con mi hija y así. Pero yo digo que su rencor de ella fue que yo me comía Junior antes que ella. Porque ella misma lo dijo allá. Doña Ana, ¿y por qué se dejó que se lo comiera primero? Esto está como... Yo me siento así como el que hace su video del que se siente. Eso me odio a la Brenda. ¿Qué se siente, doña Ana? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué le digo eso? Bien, porque aquel día lo dijo. Ella dijo, sí, que a mí me cae mal. Que besaste a Junior, que te comiste a Junior. Ahí lo dijo ella todo. Ella cambió la libro. Pero es él, su cuerpo de ella. Como yo, el mío no lo doy. Pero ese es su rencor. Pero ese es su rencor. Después de que como decía de que al Junior no le gustaban las mujeres y ahora se dio cuenta que no. No, no, no. Espera, espera, si no se apagó. No se mira mucho. Yo lo tengo mejor aquí también. ¿Lo tienes mejor ahí? Espera, a ver, lo vamos a ver para acá. ¿Enseñale ahí con Titi? Ah, ah. ¡Hala, gara! ¡Hala, gara! ¡Hala, gara! ¡Hala, gara! ¡Miren mucho! ¡Vaya! Titi, espéreme. Espéreme, espéreme. ¿Eh? Andá, ve a ver cómo la tiene Titi. Pero no se mira. No se mira mucho, espéreme. Va a trobar el río. Dale, si no le da. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, mira pues. Mira pues. Aquí lo tengo yo, vean. Es que eso es lo que yo digo. Es lo que le decía a Titi hace un rato. Con pruebas se van a hacer las cosas. Se lo voy a enseñar primero. Aquí se se mira bien, mira. Sí, mire. No, ella lo vio pues. Ella misma lo vio. ¡Willy, no! No, mira mucho. Buscarle el... Ella misma lo vio con el rato. Sí, misma con su propio rato. ¿Qué? Doña Ana no tiene suerte. Vaya. La Brenda se echó a Junior luego y esta se echó a Jucho luego. ¡Hala, la Jucho! Ahora, 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 mire. Mira pues, ahora mire. Los cuatro que fueron a la chingada me dejaron ahí, solita, ahí. Fuimos a coger los cuatro. Es que eso es lo que yo digo. Ya bolos hacen otra cosa. No, yo no estaba buena, yo lo hice buena y sana. Yo no estaba buena. Aclara usted, ¿iba buena o iba buena? No, ya íbamos a tomar. La broma. Pero un parito como tres ya hemos tomado. Tres y segundo. Vaya. Doña Ana. ¿Es por eso que no se llevan? ¿Usted qué cree? Por eso es porque aquel día me lo gritó en la cantina. Sí que te comiste a Junior antes que yo y eso a mí me calla mal. Ella misma lo confirmó allá en la cantina ese día que llegaba. Como el hombre sabe a quién quiere, ella no puede meterme a la fuerza. Pero no, 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 no. Como usted dice. ¿A usted sí le gustó a Junior? No está la lengua. Si no, ella se lo besó, pues. Lo besó hasta la lenguita. Y acá lo besó de... Vaya. Aquella foto. Y ella fue la primera. Ella se lo fue a echar y ella se lo, miren, enjuague bucal. Lo hice mañana. ¿La vista branda? Vean, miren, eso le hizo usted. ¿Será que usted no se lleva aunque porque... Usted tal vez se aguantó mucho, miren, aquella no habló mucho y se fue. No, 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 no. Mi cuerpo no está exigente que ya me estoy muriendo. Ni el mío, lo único es que... Pero ni el mío, lo único es que... Doña Ana, tanto que habla y cuánto hombre no se ha echado porque ella puros patojos. ¡Hala! Y dice, mira, Pablo. Y dice, hace la santita. Yo por lo menos si dije, me voy a echar a Junior, me lo eché y ahí está. Y se salió de aquí. ¿Tú terminó todo? Si no, Junior le he puesto que si aquí lo vieron puesto, elegir entre yo y Doña Ana, a mí me viera elegida. Pero si lo besó así como ella, ¿por qué? Así es tipa, miren usted. Mire, quizás no lo besó. ¿Mira, pues? Si, yo ya lo vi, hasta a mí me mandaron. La única diferencia es que con ella terminó vomitando, en cambio conmigo hasta más me pedía. No, yo no lo vi vomitando. Yo soy honesto, yo no lo vi vomitando. Al Junior. Yo sí. ¿Dónde? Ah, sería que tenía goma. Sí, sería que tenía goma. Vaya. Y conmigo hasta más me pedía. Pero lo vomitado tendría que ser aquí. Sí, ahí verá vomitado. Pero terminamos de grabar y todo y tranquilo y después al buen rato se fue para allá, no sé por qué. Pero aquí... Goma, dije él, también goma. No puede destapearle a dos gallos. Ah, es cierto. Sí, de la bosa la tení. Ah, ya le dio calor. Le dio calor. No importa, mija, me vale una canción. ¿Usted le sigue dando qué? Si viene ahorita Junior aquí, porque lo voy a llamar ahorita. No, porque si viene... ¿Le da otro beso? Sí, ahora está temprano, porque lo voy a llamar para acá, lo encontré. ¿Pasa Junior? Ahí sí. ¿Qué dice usted? Ya probó con él, pues que sí, con él. Lo que pasa... Obviamente que conmigo, no con usted. Y tal vez eso es lo que a ella le duele, que conmigo sí fue. En cambio con ella, quizás, porque más antes fue ni abrazada a la querida. Ella era la que no estaba pegadota. Ah, porque usted dijo que... Que hombre le gustaba, dijo usted. Pero ¿quién la besó? Primero fue ella. ¿Ella? ¿Ella lo besó? O sea, que usted besó a Junior cuando salió a de ella. Es que mira, usted tuvo la culo porque usted solo lo vino a calentar con la metida lengua y a aquella se apobreó. A aquella se lo comió. Ay, me ayudé. ¿Y me ayudó en qué forma? ¿Te ayudé? Porque en los besos. O sea, que ella solita lo hubiera podido. No sé. Incluso a mí me mandaron ahí los mensajes solo porque... Ahí está el teléfono, que ya se va a pagar que no cargó anoche. Me dicen, a mí hasta risa me da a ver la cara que hace Junior cuando le recordás, cuando le metió la lengua a Oña Ana. ¿Qué le dice? Así se lo suscriptó, que me manda un mensaje ahí. Y entonces a los míos le gustaron los de ella, ¿no? ¿Y usted quisiera que esté Romario aquí otra vez? ¿Me lo como otra vez? Yo ni estoy hablando de eso. Me lo como, lo beso, le duele a quien le duele, le duele a quien le arra. Porque el rencor de Oña Ana hacia mí es eso que yo lo aprobé antes que ella. Ese es el rencor que ella me tiene. Oye, y dígale qué tal está. Ay, Soca, y es el amor rico, por si usted lo quiere probar también. Ay, está rico. ¿Cuántos años es el hogar? ¿Qué es el hogar? Tocala, ¿verdad? Tío, hay bastantes gentes. ¿No escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Yo dije, como yo no le di a Roma, dije, hola Brenda, le dio lo que yo no le di. O sea, ¿quién? Y tanto que hablaba de mí que, hola, Julio, te la están banqueando, ¿qué pasa qué? Y ella cayó en las manos de él cuando ella me decía. Pero hay una gran diferencia entre la raza y yo. Porque yo me fui a escoger a Junior. En cambio, Julio no le quería hacer nada. Ella pensando que estaba haciendo yo con Junior, celándome a mí. Ah. Cierto, mentira. Ella misma lo dijo, que lo estaba celando, que no le hizo nada. ¿Por qué? Porque solo de imaginarse lo que estaba haciendo yo con Junior. Sí, él quería, pero como yo. El Junior también quería con Junior. El Junior tenía celos. Yo le dije, yo con Junior no le daba. Al respeto. Vaya, mire pues. O sea que ella, si a usted le estaba echando tirria con Junior, porque ella tenía en mente que se le iba a echar, pues. Sí, yo como digo, por lo menos yo me lo eché. No me hice la más fácil. La más fácil de ella, porque era la que soltó más fácil. Pero mira pues, ¿quién va a hablar aquí a las horas de la noche que delante de Jucho se la llevó por ahí en la moto? ¿Quién va a ver a ella que la abrió y le metió la paloma? Ella no va a decir eso, aunque se la iba a metir. O sea que usted. ¿Por qué? Hoy día nadie. ¿Va a ir uno a mandariar? El 12 con 25. ¿Una va a ir a mandariar? Este, qué casualidad que se van a tardar más de una hora. Quizás ya llevaba semen del otro y el otro besándole. No, tampoco. Este aquí, aquí como yo digo. Yo digo, yo voy a hacer. Y si dije, yo me comí Junior. Estaba rico. Y en cambio la rosa se lo... Ya terminó la bulla. La rosa tanto que dice que a mí me quería echar. Que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Acaso va a decir, mira, si yo fui a hacer eso estando Julio ahí? O sea que usted, vaya. O sea que usted asegura de que si usted hubiera salido, hubiese dado. Pues sí, pienso los dos tomados. O sea que está diciendo que ella le dio. Pues sí, los dos tomados. No, pero esa vez yo andaba bien tomada con él, pero nunca pasó algo. Y el tomado dice, pero no se acuerda lo que hace rosa. Y usted dice... ¿Bola mañosa? Pues sí. No, tampoco. Mañosa. Ella dice bola mañosa porque se hace la bola y ya después dice, ay, no me acuerdo lo que hizo. Exactamente. No, 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 no. Llega la Brenda después que dice que ya me había comido a Junior, ahorita ella se lo va a ir a comer. Ya, ese no es rosa. Pero ¿sabes qué es? Tanto que ella dice que ya no es fácil, pero bien que se juegue. Exactamente. Pero yo no vine y grabé un video diciendo, no cogí. Y ya dos días antes se había ido a coger. Ustedes no las solas le quedan. No me digas que no. Pero no con rosa. Pero no con rosa le quedan. Si yo traje a la Junior aquí, el Junior sigue conmigo. No voy a seguir yo de pendeja. No, le va a decir Junior te voy a comprar rosa para tenerlo así o pendejearlo. Ah, pero imagínese. Imagínese, ¿usted qué dijo? Ah, que tenía dudas que es Junior aquí. Ajá, y le dije que sí. Pero no le aguantó Junior. Porque el Junior dijo que no le aguantó. No le aguantó, pero por lo menos no hice las mierdas que usted hizo, que fue sabiendo que Julio pensaba en mí, tocándolo a él, usted tirándolo, y no sentía nada. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginaba que estaba haciendo yo con Junior? El mismo Gucho dijo que usted le había quitado la rosa a él. ¿Y por qué? ¿Por qué solo tenía celos de mí? Porque el Gucho... Sí, porque... Mire, pues ahí estaba. Sí, yo le... Eso sí, yo estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me enoja es que la Brenda dice, no me voy. Y ahorita Julio dijo que la iba a poner bien bola para ir a él. Ajá, exactamente. Porque para que la Brenda ya es fácil. Ni sabe... Ni sabe... Ni sabe... Porque la Brenda con un par de cervezas, ella se va y hace lo que hace ya otro día. Yo fui con Junior ese día, porque yo tenía ganas de echármelo. En cambio usted se hace la santita estando con Junior, cogiendo con Junior, cogiendo con el Gucho. No, con Junior jamás cogía. Porque si yo hubiera cogido, Junior había dicho que él no me hubiera aguantado a mí. Yo como digo... Ana, metete vos. Todo lo que es mudo, doña Ana vos. Ni sabes por qué. Porque yo como digo, me eché a Julio, me lo comí, me lo harté. En cambio ella se lo cogía y se hace para atrás. Y huyendo se va. Mucha bupita.